El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, anunció en Santiago que a través de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana intervendrá decenas de escuelas en el Cibao en pro de solucionar deficiencias en los sistemas eléctricos. Energía y Minas se adhiera al Acuerdo Miner-Edenorte que contemple entre benitos de los planteles escolares con minas a que puedan tener sus redes eléctricas en perfecto estado al momento del retorno a la presencialidad revisto para septiembre de 2021. Durante un encuentro en la oficina corporativa de Denorte en el que participaron el ingeniero Andrés Cueto y la mágister Marieta Díaz, el señor Antonio Almonte precisó que una de las áreas asignadas a su ministerio es la electrificación de escuelas ubicadas en zonas rurales y suburbanas. Explicó además que dependiendo de las condiciones de los lugares donde estén, los planteles escolares se utilizarán medios convencionales o alternativos como el uso de paneles solares. En esa reunión para mí ha sido importante recibir las informaciones de la directora general de Educación y poder coordinar con Denorte las infraestructuras que cada institución deberá ocuparse, expuso el ministro Antonio Almonte. En el encuentro el ingeniero Andrés Cueto y director general de Denorte informó que sus brigadas solo esperan que culmine el año escolar para iniciar los trabajos de mantenimiento de los planteles escolares de las provincias del norte. Gracias por ver el video.